Es muy lindo estar de refuerzo en este club, la verdad que me comentaron el proyecto y la verdad que se lo ve serio y que va para buen rumbo, así que nada, contento de estar acá. Bueno, una categoría de la cual, bueno, te vas a enganchar, te vas a adaptar junto a todos los chicos de Jujuy. Sí, sí, la verdad ya tengo una temporada de experiencia en el Liga Argentina, así que algo conozco. No jugué tanto en la zona más del norte, pero bueno, vamos a tratar de seguir haciendo las cosas bien. ¿Venís de dónde? De Peñarro, de Mar del Plata. Bueno, ya tuviste el primer contacto con algunos compañeros, con algunos de los jugadores. Sí, sí, los conozco de haberlo enfrentado y de haberlo visto jugando en la cancha, así que nada, por suerte, todo bien con ellos.